¡Hola Gamers! Hoy vamos a jugar Angry Birds Capítulo 2 Un cerdo dorado acaba con él para llenar instantáneamente el descriptómetro Este es el descriptómetro Y... ¡Cállate! ¡Bum! ¡El descriptómetro! ¡Ay! ¡Yay! ¡Tarjeta extra! ¡Bum! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Una roca fue lanzada por otra Y había un impulso ¡Bum! 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 Poc nichts Poc... Tome... ¡Toma! ¡Toma! ¡Yay! ¡Ay! ¡Es alguien! ¡Es alguien! ¡Asia, me murió! ¡Aventurarlo! 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 ¡Qué divertido y entretenido es! ¡Uh! ¡Uy! ¡Creo que voy a perder! ¡Sí, perdí! ¡Apá! ¡No! ¡No perdí! ¡Ah! ¡Pero ya perdí! ¡Ya me toco los pájaros! Bueno, no pasa nada. Tengo cinco corazones. ¡Gratis! Y no puedo quitar esto. ¡Bueno, gratis! ¡Aventurarlo! 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 ¡En serio! ¡Tiene que vivir más! ¡Tómala! ¡Yay! ¡Bum! 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 Se autodestruye a los pájaros. ¡Por cierto, esto es demasiado fuerte! ¡Aventurarlo! ¡Bum! 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 Un placer!! Ya salió en el otro capítulo. ¡Uh! Solo faltan 50 y ya. ¡Vamos! ¡Bum! 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 ¡Oh! Es un trozo de madera demasiado grande. ¡Bum! ¡Bum! Solo me queda este pájaro. ¡Tres dos! ¡Está destruido! ¡Oh! ¡Esto es el que está! ¡Bum! ¡Bum! ¡Se me pausa! ¿Quién sabe? ¡Bum! ¡No! 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 ¡Perdí! 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 ¡Ya no me van a dar más! ¡Gratis! ¡A mí me gusta que me den asistir! ¡Vamos! ¡Bum! 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 No me salió nada bien Pero no es que sean un No se rígan de mí 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 ¡No, no, no, no! Casi me meten. No me imaginaba que un pequeñito podría ser dando este tiro. ¡Aquí viene un bombón! ¡Bum! ¿Ya se va a morir? En realidad, sí. Y... ¡Frito! ¡Persi! Sí, Perdi. Pero, ¿por qué vuelve? Sí, Perdi. Pero no pasa nada. Bigotes. Bigotes. Y ya no me dan nada. Aunque perdí una vida, pero no pasa nada. La puedo regenerar. Con un truquito. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Wow! Va a salir volando hacia el infinito y más allá ¡Y guuuu! ¡Que guuuu! ¡Muérete! ¡Casi! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Ya quise morir! ¡Ya quise! Bueno, Laios, hasta aquí ha terminado el vídeo ¡Chao!